hola 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 que tal chicos y chicas aquí ansa al dma y esto es un nuevo vídeo de minifútbol vamos a jugar un partido de teleñecos de power rangers de jugadores cabezones aquí al máximo nivel vamos a jugar con vosotros voy a jugar un partido aquí con vosotros grabado llevo unos días pues que voy jugando varios partidos al día y a ver qué clase de espécimen nos toca pues bien nos toca un rival igual a nosotros con la cara y de steward en pantalla vamos a ver qué tal podemos afrontar este partido jugamos con la camiseta y los pantalones de los médicos los doctores y va a hacer su debut oficial kevin de brun para los que no lo hayan visto todavía pueden ver el último vídeo lo que me costó de conseguir en el torneo legendario de este jugador ahí lo pueden ver en pantalla ahora cuando aparezca ahí lo tienen con la cara de pocos amigos tiene cara de manzana podrida hay que decirlo o de manzana ácida y de no se ríe es un hombre que no se ríe tiene cara de avanzar a podrida kevin de pas que bien de brun y empezamos ahora el partido venga arrancamos venga primera entrada de mesis aquí evoca o de jugador al hacer la entrada hacemos aquí la croqueta la pasamos vamos a hacer aquí un baile bot muy bien aquí mi jugador hacemos un centro no llega al remate había ahí una entrada que no ha llegado a buen puerto bueno es el pase ahora la volvemos a perder pero ya las ya la tenemos atención venga cogemos balón azul la y azul la iba a chutar azul la y fuera hola se esconde debajo de la camiseta qué vergüenza que acabas de hacer pero que has hecho venga va a sacar al portero creo que es en su me ha parecido me ha parecido que es en su portero venga la coja aquí creo que es jürgen pasa hacia el mes y cuando el portero senso es más fácil marcar la tarjeta protocolaria la de cada vídeo la de cada partido la de siempre vídeo tarjeta messi siempre van unidos de la mano la recibe ya en el minuto 29 mientras entró se lo mira con cara de toma 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 mira lo que lo que has hecho que te van a expulsar y bien seguimos cero cero en el marcador venga buena azul la y pasa hacia messi no pita penalti paquete venga buena entrada de kevin de brun la pierde y otra vez recuperamos voy a hacer un centro no me deja el juego pero sí que me pita una falta a favor tediviar con sus mostachos que va a recibir la protocolaria tarjeta amarilla se cabrea tediviar se cabrea vamos a hacer un pase así voy a chutar venga la recuperamos y en eso que de momento las está parando pues venga 00 al final de la primera parte 00 resultado gafas y esto sí que no me lo esperaba en 00 en la primera parte no es un buen resultado venga despejamos tan vamos haciendo circulitos esto sí que será gol efectivo y wonder gol de la de venga abrimos el marcador abrimos la lata aquí lo tenemos a nuestro jugador dave que de momento lo he dejado en el equipo tenía cristiano pero he decidido mantener a dave porque también rinde bien es un jugador que que de verdad que está rindiendo bien así que nada venga empata el partido estaba ya preparado el gol de wong nos importa un pepino nos dejamos la repetición ni nada y ahora vamos a poner 2 a 1 me ha engañado messi pues se puede ser el rival venga ahora otra vez aquí vamos a hacer el pase azul la y azul la y el gol gol de darle otra vez la cogida rebote esta vez el chute era en primera instancia de azul hay pero no la verdad es que está haciendo un buen partido si fuera de mi equipo no sería así pero como jugar al equipo rival está haciendo un buen partido desde el momento partido apretado de momento partido apretado contra un bot que es igual que nosotros en que no siempre el nivel como les he dicho es eso es mirad es que estos goles son muy difíciles de parar no sé no os digo que no se puedan porque sí que se pueden pero el juego va un mecanismo que a veces cuesta y cuando quiere marcarte lo pues se hace complicado venga va mes ya por el tercero no llega no me pita la falta ahora para dave minuto y a 78 de momento empatados en el marcador y no las tengo todas en este partido la verdad os lo digo mire como corre messi pero es que el bot corre más aún no se han entendido ahora porque quería hacer el pase hacia delante venga kevin kevin no no es de jürgen o era kevin es que me confunden entre jürgen y kevin de bruin me confunden pero como son los dos así rubitos y no me da tiempo a la velocidad que va el partido de leerlo el nombre pues eso pues venga nos vamos a la prórroga nos vamos a ir a la prórroga chicos y chicas venga saca bien esto tiene que ser gol no si no si no si gol ha costado ha costado ha costado el primer partido de la verdad un partido difícil a pesar de que el rival tenía pues la misma categoría que nosotros realmente o sea el nivel era muy parejo el nivel era muy parejo a nosotros como pueden ver no se acaba un puntito nada más y no le voy a hacer la revancha prefiero jugar contra otro rival la verdad me apetece jugar contra otro rival mientras vamos subiendo ahí la clasificación hay gente que está 24 horas porque yo juego varios partidos al día y es chungo de ascender y estoy en la liga diamante pero bueno a ver si ahora nos toca un ultra bot tengo ganas de que me toque un ultra bot a ver cómo cómo podemos afrontarlo pues no no va a ser así nos toca pop y o pop y que bueno vamos a ver qué tal qué tal es qué tal es porque ya hemos visto el primer rival que por mucho que tenga el mismo nivel pues si el bote es bueno es bueno juan con defensa de tres lo cual es perjudicial para ellos porque suelen ser equipos que se me dan bien vale las defensas de tres a ver si que tienen más dentro del campo pero cuando llegó pues claro entre tres no es lo mismo que entre cuatro o cinco defensas vemos ahí la cara de poma sagras como diríamos en cataluña de kevin de paz y juan es otra vez por lo cual es una buena noticia para mí y a ver si este partido lo ganamos mejor a ver si lo podemos ganar mejor pues os lo diré enseguida depende cómo vaya el bot venga buena entrada ahora de kevin y venga gol le ha costado un poquito ha marcado zang el 1 a 0 jugada y rocambolesca como pueden ver ha sido una jugada curiosa vamos a ver el replay lo voy a dejar porque ha habido la han tocado como 5 o 6 me parece mirad de bubu bubu y el gol gol raro es no no había marcado nunca un gol así en el juego venga buena entrada ahora de jürgen le hacemos aquí el amago buen pase lástima que no se haya podido ir pero la recuperamos azul la y azul la y arazán y gol gol de jürgen venga 2 a 0 2 a 0 minuto 20 se nos pone el partido bien de momento de momento este partido mejor que el primero estamos cuando también mejor quizá más concentrados con los pases hasta el momento ya que en el primero pues era más complicado venga 2 a 0 aquí ahora man engañado no llegó a la entrada típica jugada por la chilena y fusil y con sus macarrones en la cabeza que no ha podido marcar bien me espero no entra nadie no entra nadie ahora gol pase a que lástima muy bien y qué lástima otra vez ahí ahora me pide la falta para zang se va corriendo para que no le saquen la tarjeta creo que era que vinde brun buena entrada no tengo pase voy a tirar hacia atrás ahora tiro para adelante a ver si llega intentado engañarlo y el tercero venga gol de messi gol de leo messi buena jugada también de momento este partido pues mucho más plácido obviamente que el otro hemos marcado el tercero y fíjense un poco en cómo estoy jugando como estoy jugando bastante versátil bastante zig zag zig zagando bastante lo cual también dificulta que el rival pues toque bola venga zang ahora no toco sprint media vuelta gol pase otra media vuelta me voy un poquito para el lado chuto y el gol o gol azul hay os habéis fijado la jugada zig zag pase zig zag pase sprint suelto sprint dejo suelto he hecho un mini giro con azul haya en última instancia y ha chuta web si no iba a hacer ese mini giro veis hay gira si no voy a hacer ese mini giro el jugador no es enganchado seguramente pero medio un poquito así para la izquierda y lo puedo enganchar tiene de momento 40 al descanso muy buen partido muy plácido y esos partidos que también mola jugar que me gusta que sean complicados pero también jugar así bien elaborado también me mola huy venga la coge pambud y zig zag pambud y ahora pretos prim espero voy a intentar hacer un centro ahora hago la entrada y la ha parado enzo ahora la ha parado enzo buena kevin qué lástima y base tarjeta para jürgen creo que es no es kevin de brun mirad mirad qué cara es que no se ríe ni harto vio al tío me recuerda a kim y raikon en un poco el piloto de fórmula 1 kevin de brun a ver si conseguimos que es que ni cuando marca goles el tío yo creo que se ríe venga azul light azul light vamos a hacer el centro y ahí lo tendremos aquí lo veremos aquí lo veremos aquí lo veremos es que ni marcando goles se ríe el tío ni marcando goles kevin de brun se ríe es muy serio este señor es muy serio con su cara de manzana podrida ahí lo tenemos tiene cara de manzana podrida al pobre kevin de paz pero que la verdad es un buen jugador y lo que me ha costado de conseguir siempre recordaré lo que me costó de conseguir venga marcamos el 6 a 0 estamos cuando el máximo nivel estamos goleando ha marcado mes y ahora me estoy también para el lado he chutado partido ultra plácido la verdad es posible que en el próximo me salga un ultra bot vemos cómo se ha ido así un poco hacia la derecha bueno un poco bastante y minuto 77 buena entrada venga la cogemos jürgen 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 me espero que se vaya ahora gol pase hago el otro pase pero mi jugador dave se había ido no sé dónde esto va a ser gol 6 a 1 en el partido gol de fusilli tiene la ventaja de que si marcan siete goles ganan el partido es algo que ellos tienen y nosotros no es el rival es una ventaja que tienen ahí a favor que se marcan ocho goles ahora remontan el partido tenemos que con cuidado con esas cosas porque estamos en el minuto 93 añadido 3 y si nos marcan ocho goles pues remontar en el partido bueno pero más aparte el partido pues ya veis que ha sido súper plácido 7 a 1 la verdad es que pues súper bien y eso llevamos 13 minutos de vídeo es que si subo otro partido igual se hace muy coñazo no ok venga va lo voy a subir voy a ser un tercer partido y lo voy a hacer contra otros rivales quiero comentó con ultra bot y si pierdo pues he perdido pero bueno pues también así vemos un poco el tipo de rivales este va a ser más complicado porque tiene 657 así que vamos a ver qué tal y ya con ese tercer partido sí que terminaremos haremos el tercer partido aunque no sea ningún torneo ni nada pero bueno vemos un poco pues en las diferentes temáticas de tres jugadores legendarios van dyke sergio ramos defensa de 5 y ahí sal a mohammed sala o sea que ojo con el equipo ojo con el equipo rival antes he hecho un partido contra un ultra mega bot tenía a girar pique a 80 lo tenían y me ha marcado los goles el partido perdió 4 a 5 me parece si lo he perdido no ha sido un gol o de 2 pero lo he perdido pero es que me ha marcado dos goles piquete yo estaba al 80 al 80 tú o sea pegaba un unos sprints que digo madre mía venga despejamos ahora aquí justo hago la entrada vemos que como tengo gente ahí me voy para otra zona como pueden ver hago el pase y el chute el portero en este caso están acá ahora corro hago el pase ahora la pierdo entró demasiado pronto a córner cuando es córner es un 50 por ciento de que marquen o un 60 incluso pero bueno en este caso no ha sido así venga estamos ahí de momento sufriendo en este tercer partido venga kevin vamos a hacer un despeje hacia delante se basa la voz si se me va de ahí marca venga hacemos el pase o que golazo chicos que golazo de leo messi por favor he esperado justo para hacer el pase y que golazo lo voy a dejar por supuesto que bien azul hay y que golazo de messi es que golazo el 1 a 0 aquí lo pueden ver el golazo de chilena he parado el juego he hecho el centro y ha salido perfecto el remate ha salido perfecto veis como si cabe que hacer el tercer partido el rival es complicado ya os lo digo que parece que no pero si eh vemos ahora como como vamos a leer esto no voy para el lado así voy a hacer el pase y venga he hecho así un amago para el lado hacia un ladito medio para el otro un mini zig zag y he disparado al lado contrario eh para que zag marque el segundo ya sería el tercer partido que ganaríamos eh consecutivo ahí al máximo nivel aquí lo tienen así amaguito para un lado y chute eh venga pues pita al final de la primera parte la verdad es que un marcador muy favorable pero como es un rival ya un poco superior pues la verdad es que no nos podemos confiar así que hay que estar atentos ahí eh venga buena entrada ahora hacemos el pase vemos que no hay nadie voy a tirar hacia atrás porque es que estaba solo el jugador vale así mantenemos el balón ahora hago el centro así ah ha entrado demasiado pronto yo pero bueno la intención estaba ahí eh venga buen pase venga bien bien Kevin 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 chuta ah que lástima nos ha llegado ahí Van Dyke ahora se va a ir hacia el lado veis veis yo no tenía ya previsto que esto se iba a ir para el lado es lo que os expliqué en el otro vídeo no llega no llega no lo raro es que me pite la falta que el juego de los bots cuando son así ultras es tienden a irse mucho por los lados entonces si anticipamos un poco la jugada pues muchas veces conseguiremos pararlos entonces tengo opción de tiro y tengo opción de pasa y no voy a voy a tirar porque es que no no me queda otra tiro fuerte y en este caso pues no la marco pero bueno venga el tercero gol de Jürgen vemos la entrada que he hecho ahí empezó a tocar el de entrada cuando el balón está así muerto empiecen a tocar el de entrada pim pam pim pam pim pam y al final la enganchamos eh y aquí tenemos el 3 a 0 de Jürgen eh que es lo que he hecho en esta ocasión haré un vídeo pronto para saludaros a todos eh porque me lo estáis pidiendo muchísimo me lo estáis pidiendo un montón y os haré un vídeo saludándose eh a todos a todos y a todas no me voy a dejar a nadie atención el bot que se pone serio bien conseguimos hay que quitársela el hospital a la falta el partido está visto para sentencia por supuesto estamos ganando 3 a 0 bueno aquí Kevin bueno Messi el chute que bueno conseguí parar el portero y esto se acaba final del partido chicos y chicas eh nada lo de siempre eh cualquier cosa pues como siempre pero la podéis dejar en los comentarios ya sabéis que podéis suscribiros al canal que yo estoy encantado de recibiros aquí en mi canal en mi humilde canal en el que cada vez pues somos más gente y nada eh nos vemos ya en el siguiente vídeo eh chao chao cuidaros muchísimo y nos vemos